Vámonos con Bisoño. Resulta que Bisoño, que, a ver, ahí va la pregunta, para contarles la nota, la encuesta. Ah, la encuesta dice, ¿crees que Chisme No Like algún día dejará en paz a Bisoño? El 86% dice que no, y el 14% es optimista y cree que sí. Que un día lo van a olvidar. Algún día. Pero miren, ¿por qué es la pregunta? Porque al final la nota viene de ahí, y es que resulta que en Chisme No Like acaban de criticar muchísimo a Daniel, diciendo que Daniel vive cerca de Televisión Azteca, que Daniel podría ir a este aventaneando todos los días, que Daniel sigue yéndose a la Zona Rosa a divertirse por las noches, y yo creo que aquí, primero hay que aclarar que la decisión de Daniel de ir dos días de la semana no es de él. Y se ha dicho múltiples veces. Es orden médica. Y es orden de Pati Chapoy. Y de los doctores. Exacto, de no, de no precipitarse, ¿no? Y la gente dirá, ay, es que nomás es ir a sentarse ahí. No, no, nomás es ir a sentarse ahí. Ajá. No, no es eso, nada más. Son muchas cosas. Este, para estar al aire en un programa en vivo en la televisión, es estrés, son muchas cosas que se tienen que vivir, ¿no? No está tan sencillo como se ve. Y entonces, la decisión fue de Pati principalmente de no, hasta que los médicos no te autoricen venir toda la semana completa, hasta que yo no sepa que tú estás completamente bien, ¿no? Y respecto a lo de que anda en la zona rosa, pues, es que lo decíamos el otro día, es un señor, 50 años tiene, ¿no? Casi 50 años. O sea, tiene 50 años. Tiene la decisión y el poder de decidir si va o no va a donde quiera ir. O sea, me parece que el cuestionar que si le gusta o no salir a divertirse, ir a comer, ir a cenar, pues, esa no es una cuestión que realmente podríamos... Ahí es un juicio de valor, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero, pues, en Chisme No Like, todo tiene que ver. Porque ellos traen ahí un... Ya se les volvió una obsesión, desde mi punto de vista. Tienen una obsesión con Daniel, quieren ajustar cuentas. Y la pregunta que yo haría es también, ¿cuándo van a creer que es justo ya lo que han hecho? Es decir, por lo que yo entiendo, ellos dicen, vamos a darle hasta que pague lo que nos hizo o lo que ha hecho al medio. ¿Cuándo creen que va a terminar esto? ¿Cuándo para ellos va a ser suficiente para entender que según su visión, la visión de Javier, la visión de Elisa, ¿cuándo va a ser suficiente? Para mí, llevar dos años de... Enfermo. De todo lo que han dicho de él. Ah, ok. O sea, de meterse en su vida íntima, sus gustos, sus adicciones, no adicciones, su todo, su salud. Yo digo que ya fue suficiente. Si es que algo les debía. Creo. No, pero aparte, pues hay algo que se llama humanidad. El señor Daniel Bisoño ha estado enfermo los últimos, el último año por lo menos y muy enfermo y lo sigue estando. Sí. ¿Para qué atacar a una persona que está vulnerable y... Porque ya se lo preguntaron. Yo vi una entrevista donde le preguntan a Javier eso y Javier dice, pero es que él lo hizo. O sea, ellos sí creen que están haciendo justicia. Así, por eso lo digo tal cual, porque yo ya los he escuchado y yo escucho a dos personas que intentan hacer justicia. No sé, ese ya es otro tema. El punto es hasta cuándo. Hasta cuándo creerán ellos hasta que, hasta que vean a Daniel cómo o hasta que Daniel les dé un mensaje que es el que ellos esperan. A lo mejor un mensaje. Una disculpa. Ajá. A lo mejor, a lo mejor esperan que Daniel salga un día y diga, oiga, perdóname por haberte dicho así o por haberte descalificado y tal vez ahí se cierre el tema. Probablemente, porque por ejemplo, Javier ya se reconcilió con Gustavo Adolfo, ¿no? Ya tuvieron un encuentro y ya no se llevan mal y ya no lo están atacando y siento que era lo que estaban. Siento que es lo que están esperando de Daniel. Yo digo, ay, Daniel, hazlo. Hazlo. O sea, porque si no, no va para eso. O sea, vamos a estar en el 2027 y esto va a seguir. ¿A poco no? ¿Cómo ves, Jesús? Puede ser. O bueno, es que si, si, si a Daniel les pidiera y ofrecier una disculpa, no sé por qué. Entonces, ¿de quién van a hablar después? Pues alguno, alguno lo agarrará. Pero no, ninguno tan, con tanto rating. Es que le dijo bruja mal con ojo. Ajá. Ese es el problema. Pero pues de allá para acá también le dijeron un montón de cosas. Pues sí. Sí. Entonces, pues yo diría que ya están a mano. Yo también pienso que ya están a mano, pero parece que no están a mano. En este momento nos vamos a nuestra segunda transmisión, porque el chisme no se va a detener. Hay chismes de la Queen, de, hay otra cosa de Lucero, de William Levy, de Angelique Bocher. Así que les dejamos el cuadrito aquí en este momento en la pantalla y los de Facebook vuelvan a entrar y regresamos. perdón.